Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser Y para tu amor que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Para tu amor no hay despedidas, para tu amor yo solo tengo eternidad Y para tu amor que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un claver Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Por eso yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento Yo te quiero, porque tu dolor no es mi dolor y no hay dudas Yo te quiero, con el alma y con el corazón Te venero hoy y siempre, gracias yo te doy A ti mi amor, por existir Para tu amor lo tengo todo, lo tengo todo y lo que no tengo también Lo conseguiré, lo conseguiré Para tu amor que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Por eso yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento Yo te quiero, porque tu dolor es mi dolor Un corazón que no tengo un corazón que la luz Yo te quiero, tanto que mi marca es mi color Un corazón que no tiene que saber Muy bien, como que ya está aquí Un corazón que lo distant, tenemos que respirar Un corazón que pieles mirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!